Hola, ¿cómo están? Soy Rodrigo Rojas, artista visual de la comuna de Vicuña, perteneciente a la Brigada Muralista Gelteweb. Buenos días, mi nombre es Samuel Guerra Reiva, profesor de artes plásticas, muralista e integrante de la Brigada Gelteweb. El nombre nace como darle un elemento significativo del territorio también. Nos motivó a ponernos ese nombre por las características del ave. Es una ave movediza, chilladora, en el sentido que ella chilla, pero nosotros pintamos como avisar, mostrar, expresar que están ahí presentes a través de los muros que están pintando. Somos un equipo de trabajo de aproximadamente 6 personas que estamos trabajando fijo, pero en algunos proyectos también trabajamos con más gente que se va sumando en murales colectivos que realizamos en distintas partes de la comuna de Vicuña y también de la región. Y hasta el momento hemos pintado ya en varias localidades de la comuna y también de la provincia y de la región de Coquimbo. Bueno, estamos acá en Andogoyito, esquina de Aguita, en el mural que pintamos el año 2016. Tiene aproximadamente 180 metros cuadrados y trabajamos cerca de dos o tres meses pintando este mural los fines de semana. Tiene que ser una obra de la comuna de Vicuña. Organizó la clase obrera acá en Chile. El señor que es dueño de la casa y nos pidió que hiciéramos el retrato, tanto como de Luis Emilio Gargabarren, como el rostro de Víctor Jara. Para nosotros también es muy importante rescatar todo lo que tenga que ver con la identidad local, con el territorio, con nuestras leyendas, nuestros personajes. Por eso que a continuación del mural están los bailes chinos, que son tradicionales de este sector. Ahí tenemos a los danzantes. También tenemos a Cadriola Mistral, un poco más hacia la izquierda del mural. Nuestra poetisa nos representa acá en el mundo de la cultura y a las letras a nivel mundial. Como decía recién, es súper importante para nosotros poder rescatar y poner en valor todo lo que es nuestro patrimonio a través de los murales, a través de la obra gráfica y la obra visual. Bueno, nos encontramos en la localidad de Villaseca, dentro de la comuna de Vicuña, donde ejecutamos una serie de murales colectivos, conjunto con la junta de vecinos de la localidad. Bueno, el mural que estamos acá presente rescata la flor y fauna nativa de este sector, donde podemos ver loros picagües, podemos ver iguanas, chinchillas, que son pertenecientes a este territorio, y que por una u otra forma se encuentran en peligro de extinción. Entonces, una de las ideas de la junta de vecinos era poder rescatar parte de la historia e identidad del lugar, relacionado, en este caso, con la flora y la fauna nativa que se expuso para la comunidad. Bueno, este proyecto es continuación de lo que trabajamos acá en el sector de Villaseca. Es un proyecto que contiene cuatro murales y este también forma parte de esta iniciativa de la localidad de Villaseca. Hay elementos de los pueblos originarios, elementos de la flora. También tenemos una temporera con algunos frutos. Estamos en Villaseca nuevamente, en otro mural más que hicimos en este pueblo, con un principio las juntas de vecinos. Con los vecinos buscaron las fotografías antiguas que más los representaran. Ellos mismos las seleccionaron y así armamos la composición colectiva. Cada muralista pintó un sector dentro de la pared y después fuimos trabajando, rellenando y mezclando las técnicas de cada uno. Bueno, este mural, dentro de la misma ruta de los murales anteriores, en la cual acá, conversando con los encargados de la Junta de Vecinos y sus integrantes, la idea que ellos tenían era hacer como un nexo entre lo que es la cordillera, el valle y el mar. Estamos acá en Vicuña, en el mural de la calle San Martín, el primer mural que realizamos como Brigada Quilpehue en el año 2016. En este mural fusionamos parte de la historia de nuestra ciudad especialmente, la cual a partir de fotografías antiguas pudimos crear esta recreación de esas fotografías fusionando, realizando una especie, un viaje en el tiempo. Especialmente de las décadas del 40, 50. Para Vicuña yo pienso que este mural es importante porque rescata parte de su historia, parte de su patrimonio, algunas leyendas, algunos pasajes de la historia que fueron importantes de rescatar en esta comuna. Bueno, estamos acá en Vicuña Centro, en calle San Martín, esquina O'Higgins. Estamos con el último mural que hicimos en el proceso del año 2016, que tiene mucho énfasis en la cultura de Aguita y también en algunas tradiciones. Y como siempre, nosotros rescatamos el patrimonio y la identidad local. Creo que el grupo que lo componemos cinco o seis personas ya se ha afianzado, somos amigos, nos llevamos bien, trabajamos bien, nos complementamos. Y cuando estamos pintando en grupos se da también una magia, que es cuando empieza el engranaje de esta máquina de Keltewe y estamos pintando, uno pinta esta parte, otro se mete por abajo. Y esa magia que tiene también te alimenta el corazón, el espíritu. Así que vamos a seguir trabajando y a seguir desarrollando nuestro arte hasta que podamos.